Si va a salir de la provincia durante estas festividades, preste atención a la siguiente nota en la que les mostramos cuáles son las alternativas de movilidad para el feriado decretado en lo que al fin de año se refiere. En un día normal, la circulación de vehículos que pasan por Santo Domingo bordean los 20.000, pero en épocas festivas como Navidad o feriados, el índice se incrementa hasta un 50%. Para evitar el temido tráfico vehicular, las autoridades recomiendan salir temprano de casa y conducir con precaución. Con las estadísticas nacionales que hoy tenemos en el país, es de que el 85% de los siniestros viales son causados justamente por la conducta de los conductores. Una de las opciones es tomar vías alternas para evitar la congestión. Por ejemplo, si va a Quito, a más de la vía Loac, puede circular por la vía Las Mercedes-Los Bancos. Si va a Manaví, deberá utilizar los pasos laterales para evitar pasar por las ciudades y congestionar las vías de mayor circulación. Si va a Esmeraldas, puede utilizar la vía Quinindé, desviándose por el cantón La Concordia. Y si va a Guayaquil, deberá utilizar la vía Quevedo, pero con precaución, ya que según las estadísticas que maneja la Policía de Tránsito, la carretera Santo Domingo-Quevedo es una de las que mayor cantidad de siniestros registra en comparación con otras vías. Por favor, a quienes circulamos por la Santo Domingo-Quevedo, tenemos que respetar la ley de tránsito. Siempre estamos con la incidencia, el número de siniestros viales presentados que han causado víctimas en la Santo Domingo-El Carmen, es cinco veces menos que lo que ha sucedido en la Santo Domingo-Quevedo. El representante del Ministerio de Transporte en la provincia, hace un llamado a los conductores a manejar con precaución, siguiendo las normas básicas de la ley de tránsito. Si tenemos velocidades normadas, mínimas, tenemos que respetarlas, porque usted, como conductor, a mayor velocidad, la capacidad de respuesta para solucionar una eventualidad se reduce. Con estas recomendaciones, se prevé que los usuarios lleguen con bien hasta sus destinos. Jacqueline Bravo, El Informativo.